Haciendo Perú, empezamos a dar ejemplos y acuerdos siendo honrados, todos estamos. Haciendo Perú, lo educamos con... Todos sabemos que una buena educación es básica para construir el país que queremos. Y si los elementos principales son la ciencia y la tecnología, ocupamos los primeros lugares. Por ello, desde el año 84 se celebra la Feria de Ciencia y Tecnología y los alumnos del Colegio Simón Bolívar de Otusco nos representan en la Feria Mundial Intelicef en Estados Unidos. Conozcámoslos. Impulsar en nuestros escolares el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología es el objetivo principal de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, FENCIT. Vamos a conocer a los finalistas del FENCIT 2011. Bien, ahora nos encontramos con Víctor Carranza, el expresidente del CONCITEC. Víctor, cuéntanos, ¿por qué es tan importante la participación del CONCITEC en esta feria? Porque en coordinación con el Ministerio de Educación, generamos una movilización y una convocatoria para 9 millones de estudiantes a nivel nacional para que participen en este escenario de aprestamiento científico y tecnológico para niños. Cada año hacemos una convocatoria con el Ministerio de Educación para todos los niños de todo el país, niños y adolescentes. Y participan, además de los estudiantes, 350.000 profesores que están involucrados en el área educativa. Los ganadores de las regiones vienen a Lima a un concurso donde salen los tres primeros puestos del país a nivel nacional y la condición básica es agruparse en un equipo de gestión con un asesor, profesor y presentar el proyecto que esté dentro de las áreas que prioriza el concurso. Bien, nos encontramos con Michelle y Stephanie. Ustedes vienen directamente de Angaraes, ¿no es cierto? Cuéntenos, ¿con qué proyecto están participando en esta feria de este año? Con la reducción de la contaminación ambiental mediante la fitorremediación del relave de la unidad minera recuperada Juan Cabelica, Perú. A ver, explícame cómo va eso. Ya, bueno, nosotros tratamos el relave, que es un suelo inerte para convertirlo en un suelo fértil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con un uso natural, que es la fitoremediación, que es el uso de plantas vivas para reducir la contaminación que existe en los suelos. Aquí es donde se almacena el relave. Los mineros lo dejan a aire libre, pero estos, cuando, por ejemplo, cae la lluvia o caen los rayos del sol, estos van a botar una serie de gases que con el aire y con el viento se van a llevar hacia la población, infectándolos, contaminándolos. ¿De qué manera tú crees que tu proyecto va a colaborar con tu comunidad? Bueno, nuestro proyecto es muy bueno, como se lo ha visto. Por lo tanto, se plantea para poder llevar el proyecto mismo in situ a la mina. Para poder, de esta manera, apoyar así también a la minería y también a los pobladores. O sea, ustedes quieren que su proyecto sea como un proyecto modelo para que se aplique en otros lugares que tienen similares problemas. Bien, ahora nos encontramos con Yoset y el profesor Julio César. Vengan acá, chicos. Vengan acá. Yoset, cuéntanos, ¿de dónde y qué parte de Perú vienes? Bueno, yo vengo de la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho. Y soy del colegio Tupac Amaro. Bien, ¿y qué proyecto nos traes desde el colegio Tupac Amaro? Mi proyecto es denominado El Micromundo en tus Manos, como podemos ver allá. Es la integración de dos tecnologías independientes. El microscopio y la computadora. La computadora nos sirve para procesar información. El microscopio nos sirve para visualizar objetos en miniatura. Este proyecto, la computadora y el microscopio, está integrado mediante la cámara web. La cámara web que utilizamos en los internet. Mediante esa cámara web pasa la imagen captada del microscopio instalada en el ocular. O sea, ya no va a ser necesario muchos microscopios o 30 microscopios, sino pueden haber un par de microscopios, pero a través de la PC más alumnos pueden visualizar lo que ocurre aquí en las plaquetas. O incluso instalar una red, ¿no? Para varios alumnos. Y eso estaría facilitando la educación. Y otra cosa sería un aporte a la ciencia. Bien, ahora nos encontramos con Jessica Fraun. Jessica, cuéntanos, ¿qué importancia tiene incentivar a los alumnos y a los chicos sobre el desarrollo de proyectos en tecnología, tecnología ambiental? ¿Cómo hemos visto o cómo estamos viendo para esta feria? Mira, más que incentivar a los alumnos en un tema de ciencias es de investigación científica, en cualquiera de sus modalidades. ¿De qué manera Intel se compromete y fomenta este tipo de proyectos? Intel, como empresa tecnológica, tiene dentro de sus pilares de responsabilidad social el fomento de la ciencia, la matemática, la tecnología. Entonces, para nosotros es realmente importante lograr captar la atención de los jóvenes. Como nosotros decimos, los chicos que están trabajando en un proyecto de feria de ciencias, que se involucran en hacer su cuaderno de campo, que se involucran en hacer una hipótesis, en desarrollar sus conclusiones, ya tienen un chip diferente. Tienen inculcado el tema de la investigación y lo único que nos falta es darle un empujoncito adicional. ¡Nosotros estamos Haciendo Perú! Luego de haber conocido a los finalistas de la Feria de Ciencia y Tecnología, nos encontramos en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera, para conocer un poco más acerca del proyecto que ocupó el tercer puesto a nivel nacional. ¡Vamos a conocerlos! Regar las platas con moderación es una tarea de todos, más aún si tenemos una maceta en la casa u oficina. Con esta idea, jóvenes escolares de Otusco proponen un sistema innovador de riego inteligente para optimizar el uso del agua. Bien, ahora nos encontramos con Cintia. Cintia, estamos sorprendidos y gustosamente y gratamente también sorprendidos, porque ustedes fueron uno de los seleccionados para participar en la Feria Internacional que se dio en Estados Unidos, no sé si, con su proyecto. Claro, nosotros también estábamos muy contentos y entusiasmados de participar en la etapa internacional organizado en Pittsburgh, Estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Ahora, ¿con qué proyecto ustedes quedaron seleccionados? Bueno, con nuestro proyecto es un sistema inteligente de riego para optimizar el uso del agua. Sí, ahora cuéntanos de qué manera la gente ha recibido el proyecto y todo el sistema. Bueno, la dificultad allá en Estados Unidos fue el inglés, pero la gente observó nuestro proyecto y vio que en fotos, en la cual nosotros mostramos, pues fue muy interesante nuestro proyecto. Sí, ¿de cuántos colegios peruanos han viajado? Bueno, participamos tres colegios peruanos, de Ayacucho, de Huancabelica y la Región de la Libertad. ¿Para qué tipo de contactos ustedes han establecido con los otros grupos extranjeros? ¿Han abierto puertas, han abierto posibilidades? Claro, bueno, en nuestros proyectos, nuestros compañeros de los otros países, por ejemplo, nos contactamos ahora con Corea, con nuestros países vecinos, Colombia, Argentina, nuestros países vecinos y los de Estados Unidos. ¿Qué proyecto a ti te interesó más cuando intercambiaste, cuando viste los otros proyectos de los otros estudiantes? Bueno, me encantó el proyecto que ganó, ¿no? Pues fue un método para detectar el cáncer del páncreas. Recuérdanos más o menos cómo funciona y qué es lo que proponen con este sistema innovador. Bueno, nuestro proyecto funciona de la siguiente manera, en el cual a la maceta van dos electrodos que van sumergidos en la maceta. Luego, ellos son los que detectan el requerimiento de agua de la planta, en el cual es evaluado en nuestro sistema. Cuando la planta necesita agua, automáticamente se activa la bomba de agua y riega nuestra planta. Este sistema está en continuo funcionamiento hasta que otra vez detecte que no hay agua. Cintia, o sea, tú me dices que con este sistema de repente yo tengo una maceta en mi casa, mi hierba luisa, por ejemplo, y coloco los electrodos y voy a detectar exactamente cuándo mi hierba luisa necesita el agua. Claro, por supuesto. Afuera yo he visto unas macetitas, ¿podemos hacer una prueba con todo este sistema de riego inteligente? Claro, de hecho, vamos. Pero me ayudas, porque yo he entendido más o menos nomás. Ya, entonces ahora lo vas a entender definitivamente. Vamos. Vamos. Bien, Cintia, acá ya estamos listos. He ubicado esa maceta. Claro. Ahora vamos, explícame cómo funciona. Bueno, nuestro sistema funciona de la siguiente manera. A ver. Como podemos observar, hay una maceta que está sin regar. Sí. Está totalmente seca. Aparentemente la tierra acá por encima está seca. Ajá, está seca esta planta. Ahora podemos ver que esta maceta va a ser regada con nuestro sistema. Ya está encendido y ha puesto los electrodos dentro de la tierra, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver que nuestra planta necesita agua. Va a ser regada totalmente. O sea, los electrodos apenas ingresan, hace que el sistema funcione. Claro. Ahora, como vemos, nuestra planta está siendo regada. ¿No hay ningún problema que el agua entre en contacto con los electrodos? Claro. Para que nuestro sistema funcione, entre los dos debe haber un flujo de electrones entre los dos. Para que cuando detecte agua, los electrodos, haya un flujo entre los dos. Y pueda haber conectividad para que pase la información. Bien, Cintia. Esta es la medalla regional, ¿no es cierto? Que la lleva Lita. Y tú, Cintia, ¿qué medalla llevas? Bueno, esta es la que obtuvimos a nivel nacional. El tercer puesto, bueno, a nivel regional obtuvimos el primer puesto y a nivel nacional el tercer puesto. Gracias a ese tercer puesto, ustedes pudieron viajar. Claro. Acá, como vemos, nos otorgó con CITEC. Y para viajar a Estados Unidos, pues fue gracias a Intelicef. Bien, ahora nos encontramos con Vicente. Vicente es el profesor encargado de este súper gran proyecto innovador de Riego Inteligente. Vicente, ¿cómo te sientes después de este gran viaje y de que el proyecto siga y haya sido seleccionado para representar al Perú en este festival? Muy contento, muy orgulloso. Son 10 años de trabajo de investigación continua. Ahora, Vicente, tú has sido capacitado hace poco también en un viaje inolvidable, me comentabas. Así es, sí. Hemos estado participando, hemos participado de la segunda academia Intel de docentes en América Latina, docentes de ciencias. Hemos estado en San José de Costa Rica, muchas experiencias. Entonces, el logo es pura vida. Hemos estado fuera del aula, trabajos en el bosque, trabajos en la playa del Caribe, muchas experiencias que la primera réplica lo vamos a hacer en la región Callao. Ahora, ¿de qué manera, Vicente, Intel se está comprometiendo con este tipo de proyectos e iniciativas? Bueno, tenemos que hacer un reconocimiento muy especial a lo que es la participación de Intel. Gracias a Intel, el sueño bolivariano se ha hecho realidad en los Estados Unidos. Son ellos quienes han financiado los pasajes de los alumnos, la estadía. Yo creo que si no nos hubiesen apoyado, pues simplemente nos hubiésemos quedado en nuestra sierra liberteña. Pero gracias a Intel, hago públicamente mi reconocimiento, que nos han llevado a hacer realidad nuestro sueño en los Estados Unidos. ¡Nosotros estamos Haciendo Perú! Sigamos incentivando la investigación en nuestros estudiantes con sus proyectos innovadores e ideas creativas. ¡Ellos están Haciendo Perú! Haciendo Perú llegó gracias a... ¿Necesitas un préstama para tu negocio? Olvídate de tantos requisitos. Financiera edificar, te la hace muy fácil. Papayita. Fresco mar. Buena pesca, buen sabor. ADEX. Tu socio estratégico para las exportaciones. Este 28 de julio celebra por todo lo alto el día de nuestro país. Comparte con la familia, brinda con un pisco sour y disfruta de todos tus logros. Es el mejor momento para sentirnos orgullosos de ser peruanos y saber que con empuje y trabajo todos estamos Haciendo Perú. Bueno, sí, hay que hacer Perú, ¿no es así? Es lo mejor para toda la patria y todo. ¡Suscríbete al canal!